Una representación de jóvenes cubanos rindió homenaje al líder histórico de la Revolución, Fidel Castro, en una velada político-cultural encabezada por el presidente de la República, Miguel Díaz-Canel. Cuando desafiar la injusticia y el oprobio eran las palabras de orden de una generación, Fidel vino a esta escalinata. Cuando parecía que la memoria del apóstol se extinguiría para siempre, Fidel, desde este mismo lugar, prendió la antorcha que iluminó un camino distinto y digno. Cuando la victoria fue cierta y el odio de los enemigos acudía tratando de apagar una obra de la revolución, él regresaba a este sitio, se fundía con los jóvenes y con ellos desafiaba los retos. Fidel coqueteó con la estirpe de la eterna juventud, esa que es dada a la revolución constante de ideas. A Fidel lo acompañó el mito de lo infatigable, de lo incansable, de lo imposible, la actitud desafiante que tiende a imputárseles, sobre todo a los jóvenes. Desde la escalinata de la Universidad de La Habana, donde aquel joven rebelde se hizo revolucionario, el acto reafirmó el apoyo de los cubanos a las ideas y los principios defendidos por el comandante en jefe. Creo que la forma de acercarlo es más allá de ver a la gran figura política, al estadista, es llevarlo al lado humano, al lado de la sencillez, de las anécdotas que compartió con tantas personas y que demuestra que era una persona que realmente sentía lo que hacía, y que realmente tenía una ética y un compromiso político de hacer una política principalmente por los humildes, por los más desposeídos. Frente al alma mater, volvió a patentizarse, como cada 25 de noviembre desde hace ocho años, la vigencia del ejemplo de Fidel Castro en las luchas cotidianas del pueblo cubano. Ha sido una jornada muy motivadora para todos los jóvenes capitalinos, ya que llevamos ocho años viviendo este momento, y cada momento ha sido un momento único, un momento histórico, donde ninguna emoción es igual, cada emoción es diferente, y nosotros los jóvenes capitalinos, siempre demostrando que Fidel vive en nuestros corazones, que Fidel es siempre joven. La velada político-cultural marcó el colofón de una jornada de homenajes al líder histórico de la revolución por la obra de toda una vida y la conducción certera del destino de una patria. Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional. 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 Gisela Soto Navarro, Cubavisión Internacional.